El objetivo final del trabajo de investigación era que los alumnos pudiesen analizar una muestra de lenguaje desde los tres enfoques y entendiesen que ningún enfoque es mejor que otro sino que los tres se complementan y que brindan información relevante para entender cuáles son las diferencias estructurales del español y inglés y cómo esto contribuye a el campo de la traducción y el profesorado inglés desde el comienzo de la carrera de traductorado venimos desarrollando un sentido intuitivo acerca de cuáles son las diferencias entre el inglés y el español qué significan esas diferencias y qué significan para la traducción qué significa la traducción en sí esta carrera lo que nos permite es una mirada más concreta a cuáles son esas diferencias y también nos ayuda a entender que lo intuitivo no siempre es necesariamente correcto si bien sabemos que para el hablante de una lengua es difícil aprender una distinta esto va más allá de las distintas palabras y de los distintos significados y a través de este trabajo pudimos aprender el porqué hay distintos procesos psicolingüísticos que se llevan a cabo y distintas estructuras que todo esto podemos aprender y distinguir a través de los tres análisis diferentes que hay otra cosa que aprendimos al hacer el análisis de errores fue que contrario a lo que pensamos los errores no son algo negativo sino que son una fuente de información valiosa de la cual podemos aprender identificar nuestras debilidades para así mejorar nuestra competencia lingüística al estudiar los contenidos y al realizar este proyecto final no sólo adquirimos un entendimiento más profundo de la lingüística sino que también del lenguaje en sí y particularmente en el caso de aquellos que vamos a ser futuros traductores este proyecto nos permitió poder realizar o comparar y contrastar el par de lenguas que nosotros manejamos de una forma más concreta y más eficiente desde la cátedra de estructuras lingüísticas comparadas los alumnos del profesorado y traductorado de inglés realizaron un trabajo final en el cual tenían que investigar una muestra del lenguaje y analizarla desde los tres enfoques de la lingüística contrastiva por un lado el análisis contrastivo por otra parte el análisis de errores y finalmente la interlengua